En gira de trabajo, entregó el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero obras por más de 22 millones de pesos y dijo que hoy como nunca, Nayarit se enfila a un merecido desarrollo. En Ixtlán del Río, este domingo el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero realizó una productiva gira por el sur de Nayarit, dejando una inversión de más de 22 millones de pesos en dos preescolares, una secundaria y la modernización de una vialidad. En el preescolar Estefanía Castañeda de Ixtlán del Río se construyeron sanitarios, un domo de canchas de usos múltiples, sistema de bombeo, construcción de canaletas en marquesinas para desagüe, además de cambiar la red eléctrica, construcción de salida de emergencia y pintura general, entre otras acciones más. En la escuela secundaria Amado Nervo del mismo municipio se tuvo la construcción de aulas, dirección y baños en la primera etapa y se trabaja además en la instalación de un domo y mejoramiento en general. Mientras tanto, en el municipio de Jala, en el jardín de niños Crisiliano Sánchez, los avances de obra son en general la construcción de losa de dos aulas regionales, la sustitución de andadores y banquetas y pintura general en la escuela. En la colonia 7 Higueras de Ixtlán del Río se realizó modernización de la vialidad con empedrado hogado que permitirá no solo a quienes habitan la zona, sino a toda persona que por ahí transite a hacerlo a través de una vida vía segura y de alta calidad. En esta visita de trabajo, el Ejecutivo Estatal dialogó también con la ciudadanía que acudió a estos eventos captando las diversas necesidades, producto del atraso y abandono en el cual Nayarit fue dejado por muchos años. Con estas acciones de verdad, el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, sigue llevando justicia social a cada rincón del estado, preparando a Nayarit para el desarrollo que se merece.